Chico de barrio, como Marlo, la coleta de Roberto Baggio Un bandido, escualo bianco, mi vida es Ritmo Romario Lobo mal herido, el Ibanez tensao, llorando a la madre Mezrin disparando al aire, escapando de vuestra cárcel Soy Tupac escupiendo a la cámara, esos perros quieren matarme Yalmini haciendo magia en el campo, tú lo sabes, voy a humillarte O la boca con el ojo morado, sonriendo y pegando un saludo Yo de los ludos, miles de trucos, dinero es dinero, va por ti, cucho No me preocupes que si yo me pierdo y me la cobro el doble, hasta con la vida Ya, María, ya era hora que nosotros hiciéramos nuestra propia vueltica, ¿cierto? Uy, a lo correcto, guanita, yo no la creo, ¿sabes? Quería pensarlo de gatilleros pa' mafiosos, papá ¿Es que acaso nos íbamos a quedar pues toda la vida de qué? De lava perro y gana este Hoy en este negocio hay que tener, vea, aspiraciones Soy, soy Chas D, dedíquense realismo, de esfinges y prismas, primo De barrio como el chino, locutorios y niños De barrio como el rino, liadas y timos Soy Ludovoy, Tristán en casino Soy tu viejo, usando efectivo Soy Darmody, soy Carlito Soy distrito, soy seis estrictos Coruña criminal, sois adictos Soy Maradona, jodiendo a tus chicos Soy la ambición, de los chorbitos Soy descaro, tu piba en garitos Soy muy caro, soy más que prepago Soy clicot, soy rosado Lucho a tu c***, no te la pago Soy, soy Stephen, salgo enchufado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!